Julián Fernández, cántale un corrido a todos los mineros de Colombia Voy a cantarles el corrido del minero en homenaje a su trabajo y su labor A los que diariamente se rifan su suerte entre la vida y la muerte con valor En las entrañas de la tierra atrás del oro luchando por tener un futuro mejor Con sacrificio, con esfuerzo y berraquera lo arriesgan todo, esto no lo hace cualquiera Gente valiente de respeto y decisión Soy un minero y lo digo con orgullo, trabajo duro, me la gano con sudor En el juego y en el amor, soy el primero, soy buen gallo, soy minero, me rico hasta el corazón Brindo por todo aquel que me lleva en la buena, con una copa bien llena y que repita mi canción Yo soy derecho y si me agarran por la mala, pues también he hecho la mala, no me rajo así soy yo Un saludo para Anderson Yanten, al igual que a todos los mineros de Colombia Que trabajan arduamente buscando oro, petróleo y esmeraldas Gracias amigos por el apoyo brindado Soy un minero y lo digo con orgullo, trabajo duro, me la gano con sudor En el juego y en el amor, soy el primero, soy buen gallo, soy minero, me rico hasta el corazón Brindo por todo aquel que me lleva en la buena, con una copa bien llena y que repita mi canción Yo soy derecho y si me agarran por la mala, pues también he hecho la mala, no me rajo así soy yo